Venimos a un sereno hoy día, la señora. Merezco el sereno. Ahí está, a ver ese man ahí, Elví. ¿Dónde está el sereno? Me voy a dar un sereno. Sí. Vamos a seguir. Vea, vea, le presento aquí a... Oye, ven acá. No, no voy al otro lado, al otro lado. No, por aquí nomás. Va, Elví. Ay, está. Vea, le presento a la modelo Lionela Pinoargote. Oye, a ese. Hola, ¿cómo está, Elví? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. La señora Miria es la más deseada de Puerto Viejo. Ah, sí, es en las redes. Sí, es en las redes sociales. Ahí es la vueltita, ¿cómo se sabe? A ver, esa es la vueltita, señora Miria. Dice que pasa la moto, ¿quiere que me lleve con moto y todo? Esa es cosa. A ver, la vuelta. Sí. Pero más allá, póngase más allá. Está en la vuelta, no, ¿verdad? Estoy en la vuelta, sí, va a ver. Está en la vueltita. Venga para el otro lado nomás, venga para el otro lado. Ya me ve la... Acá está la señora Miria, a ver. Aquí estoy, diga. A ver, aquí esa es la vuelta. Me quieren conocer el tumbado que tengo, ¿qué? ¿Por qué? Me quieren conocer mi tumbado. ¿Tu tumbado? Oye, ¿cómo estás en el amor? Yo. Bien, positivo. Hay mucha gente que le escribe a usted. ¿De verdad? ¿Y los comentarios cómo van? ¿Usted los lee? Pues yo no los leo. No, mejor que no lea. ¿Por qué? Porque mejor que no lea comentar, porque la gente ahí habla tonteras a veces. Sí, hablan muchas cosas negativas, pero a mí no le paro. Usted sabe muy bien... Dice que usted vaga, que usted vaga, que no le gusta trabajar. No, otra vez yo no. Oiga, si una mujer... Yo soy una mujer que me gusta trabajar y luchar. Y yo le regalé una cocina y... ¿Y otra vez con el mismo tema? No ha hecho nada, pues. Es que ya voy a empezar. Ya no le expliqué el inconveniente que pasé y atravesé. Es que voy a empezar, ya le vamos gustando como de hace 10 años. Pero ya voy a empezar, voy a reiniciar nuevamente. No le estoy hablando cuentos, seguidores, sino que simplemente a veces se presenta inconveniente, a veces tengo que ocupar la plata y ahora lo que a veces necesito acá, a veces cubro muchas cosas acá y a veces... Se come la ganancia, la señora. Se come la ganancia y la capital. Por razón, mira, que aquí estoy bien gordita, ¿ves? Ahí está, aquí está la ganancia, ¿ves? ¿Y la capital? ¿Se come la ganancia y la capital? No, para nada, mis seguidores. Creo que me han extrañado para seguir los... Para seguir los comentarios de mí, de todo, ¿no? Si la quieren la gente. Claro que sí. ¿Cómo? Así que usted viene tan lejos, Don Tiling-Tiling. Hola, ahí en Galán. Me viene tan lejos, Don Tiling-Tiling. Usted viene, imagina, ¿está dónde? ¿Está se arriesga su vida hasta por mí, acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me han ofrecido qué? No, se arriesga, yo no sé a qué se debe tanto. ¿Y por qué me arriesgo? ¿Qué? Acá, venime a entrevistarme, venime a... ¿Es peligroso por aquí, es peligroso? No, para nada, venga nomás. Usted anda con Dios y Dios los cuida, los protege, ¿no es verdad? El hombre que anda con Dios, siempre Dios los va a cuidar, los va a proteger. Sí, de verdad es. Pero usted tiene muchos, muchos admiradores. Ah, sí, muchos admiradores, aquí hay bastantes. ¿Por aquí también? Todo el... ¿Por aquí tiene admiradores? Por donde quiera. Ahorita no, ahorita ha bajado el nivel, porque antes cuando era más peladita, la edad de 15 años, imagínese, la edad de 15 años. ¿Qué pasó? La edad de 15 años yo tenía bastantes admiradores, ya ha bajado el nivel de admiradores. Que antes no era así, gordita. ¿Vas a vivir mi pregunta? Perdón. Antes, yo no era así de gordita. Porque está rica así, dice la gente. ¿Perdón? La gente dice que está rica así. Ah, de verdad. ¿Cómo qué? Está rica. Como las galletas ricas. ¿Cómo las galletas ricas? Ese hombre que dice, hombre. Ese anda con nosotros. Ajá. Sí. Ese es el que le va a dar el sereno. ¿De verdad? Quiere, me manda un sereno de parte de quien, dígame. De parte de más mismo, está enamorado, sí. Ya me vino a conocer en vivo, ¿no es verdad? Sí. Ya, así como estoy a través del medio, del Facebook, así conozcame en vivo, seguidores, que soy así, gordita. Gordita, pero ricota. Y sabrosa. Como los tres chanchitos. Sí, gordita. ¿Usted es chanchita? Chanchita. Ahorita sí soy chanchita. Pero anteriormente me decían Yayita. ¿Por qué Yayita? ¿Usted sabe cuál es el personaje de Yayita? La esposa de Condorito, así era yo. O sea, pues usted tiene tremendo corta chifle. Oiga, de verdad. Sí, va. Ahí había una vueltita para ver. ¿Y sigue la vuelta? Vamos a una vuelta. Ve despacio, hoy el tremendo corta chifle. Esta soy yo. Pues usted, esa es una de sus cualidades también. Mi virtud, mi cualidad y todo. Sí, estas son mis cualidades. Siempre ha traído, ha llamado la atención, siempre se ha llamado la atención por esto. Pero antes, ahorita ya no digo que he bajado el nivel, ya no. Antes me paraban los carros. Señorita, pase con gusto. Ahorita ya me quieren estirar el carro encima. O sea, pero ya se ha hecho famosa por los mineros. Sí, gracias a usted. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sobre todas las cosas, ante Dios, usted. Usted fue el intermediario de aquí. Y por usted, me estoy haciendo conocer por todo el medio y por todo lo que... Mándenle un saludo a todos sus seguidores. Un enorme saludo para todos mis seguidores. Queridos seguidores, síganme viendo y síganme dando like. Ya, déjeme salir de aquí porque... Mándenme un beso a mí ahí. Para mi negrito lindo. Para mi negrito del buen sabor, mi negrito lindo. Bello.